Música Mi amor se me llena el alma cuando no estás alinado Empiezo a leerle la calma, me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo, la luna brillaba Ahora ella es mi testigo, que mi amarga sol te va La madrugada me sorprende en mí del verbo Guarda en mi almohada, irte con el estupendo A Dios te miro licencia, que pueda volverte a ver Y a Dios soporto su ausencia, que apenas te fuiste ayer La madrugada me sorprende en mí del verbo Guarda en mi almohada, irte con el perfume de tu pelo A Dios te miro licencia, que pueda volverte a ver Y a Dios soporto su ausencia, que apenas te fuiste ayer Y a Dios soporto su ausencia, que apenas te fuiste ayer Y a Dios soporto su ausencia, que conmigo y te fuiste ayer Quiero verás conmigo y tanto te muro De esa acción, que te fuiste ayer De esta acción, que la carpa